Lo que ha planteado Albano es que, digamos, si es un referéndum unilateral es una movilización legítima, pero lo que nosotros defendemos, tanto en Cataluña como en España, es que tiene que ejercerse el derecho a decidir. Para que el derecho a decidir se ejerza hace falta que haya un referéndum legal que sea reconocido internacionalmente y que tenga efectos jurídicos. ¿Eso es posible con un tipo de movilización como aquel 9N? Yo creo que no.